I am Dr. Mario y tu vida salvaré Un poquito he cambiado con pata, lupa y corbata I am Dr. Mario y te digo chócala Es la risa lo mejor y guajajaja Retrasado En el reino champiñón yo soy el mejor Mi trabajo conseguí viendo Scranty Dr. House Pastillas de color curan tu dolor Solo si tienes fiebre o algo peor Baja el pantalón ¡Bien! Voy a ver Tose y gírate ¡Y ahora empótrame! Por fin duelo hacer pipí ¿Me ves raro a mí? Es un claro caso de HPV ¡Sí! Tienes mononucleosis, alitosis, oscoliosis De reposo hay que estar y muchas dos y hay que tomar Tienes arna y flebitis, tú la raya, tu hepatitis No padeces de raquitis, morirás de meningitis ¡Vaya! Tienes Ladi Yes Pastillas de color Curan tu dolor Solo si tienes fiebre o algo ¡Pero, pelo! ¡Bello, pelo ¡Dale flosh! Gracias.